A esta hora de la mañana nos comunicamos con Michael Méndez, él es un ciclista guaviarense y se encuentra en otro departamento y para entrar en un contexto deportivo vamos a hablar con él y vamos a tener una charla muy completa para conocer un poco lo que es la historia de este joven deportista que sigue sacando la cara, la buena imagen por el departamento de El Guaviare. Buenos días Michael, bienvenido a Marandua Noticias. Buenos días. Vamos a iniciar con un poco de su historia, ¿quién es Michael Méndez? Yo pues soy nacido en el retorno a Guaviare, tengo 17 años, hace aproximadamente 7 años practico el ciclismo y pues me vine del departamento, o sea me vine a otro departamento a buscar un futuro porque allá es un poquito difícil como uno viajar de allá hacia acá y eso entonces es como más los gastos y es un poco más difícil y acá pues es muy diferente los entrenamientos y eso. Bueno Michael, usted nos comenta que nació en el retorno a Guaviare, ¿desde cuándo a usted le empezó a gustar de tener ese cariño o ese amor por el ciclismo? Bueno, todo empezó porque allá en el departamento hacían una copa Guaviare se llamaba, ahorita ya no la hacen, entonces allá hacían esa copa, entonces un día mi papá me dijo que pues si quería ir a participar, o sea así como por probarme, entonces yo tenía una bici, o sea muy simple, muy normal, y entonces yo le dije que sí, y bueno entrené como 8 días, o sea entrené como 8 días para ir a la carrera y pues para hacer la primera vez me fue muy bien, quedé en el tercer lugar, creo que fue. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2015. 2015, ya vamos 7 años después y usted ya es un deportista reconocido que tiene en alto el Guaviare y ahora 7 años usted en el ciclismo de lleno, ¿dónde ha competido? Háblenos de sus competencias, de los torneos, de los campeonatos, ¿cómo le ha ido en esos eventos? Desde que yo me vine a vivir acá, bueno yo empecé, o sea cuando yo me vine a vivir a Madrid, Cundinamarca, empecé a entrenar ahí y pues de ahí empezó todo, entonces he tenido campeonatos nacionales, el año pasado en Pereira, hace un año, el 15 de marzo, que es subcampeón de Copa Colombia, he sido subcampeón de Copa Bogotana, he sido tercer puesto en Copa Cundinamarca, y también, bueno han hecho como, he ido como a, como a tres Copa, Copa Colombia se ha ocupado buen lugar, se ha ocupado tercero, segundo y cuarto, y pues el campeonato nacional que fue en Manuizales, ese que quedé octavo, fue el primer campeonato nacional que yo, que yo iba con, con la Liga de Cundinamarca, que cuando eso no estaba conformada la Liga del Guaviare, ahorita como ya está conformada la Liga del Guaviare y pues, ya estamos empezando con la Liga, entonces ya estoy, estoy, ¿qué? Estoy compitiendo con la Liga del Guaviare, para dejar en alto el nombre del departamento. Cuando usted me habla del campeonato en Manizales, ¿me recuerda el año? Eso fue en el 2019, creo que fue, 2019. 2019, hace tres años ya casi, ya con su proceso de formación deportiva, ¿qué tenemos para este año? Campeonatos, teníamos pendientes la clásica ciclística de verano que por el tema de la pandemia se aplazó, pero hay unos eventos nacionales, podemos hablar de cuáles de ellos usted va a estar presente, va a estar con el nombre de Guaviare. Sí, claro señor, ahorita, en mayo creo que es, creo que es el 15 de mayo, hay una, es el campeonato nacional de ruta, y el 26, el 25 y 26 de abril es la Vuelta al Tolima, y o sea, ahorita las carreras, esas son de ruta, carreras importantes de ruta que voy a participar, Vuelta al Tolima, Campeonato Nacional de Ruta, Clásica Estudan Chávez, y la Vuelta al Porvenir, que ya es a final de año, en ruta. Y ya en ciclomontanismo está la Copa Colombia, la Copa Mezuela, el Campeonato Nacional, y la Copa Colombia de Maratón, y pues, la Clásica de Verano, que pues para mí es una carrera muy importante, porque se hace allá en el departamento, y sí me gusta, o sea, me gusta mucho ir a competir esa carrera. De los eventos que usted me acaba de mencionar, ¿cuál está más cerca y la fecha para cuándo es? La Copa Mezuela es que es el 27 de este mes, de marzo. ¿En dónde se va a hacer? En Zipaquirac, Cundinamarca. Zipaquirac, Cundinamarca. Bueno, ahí está un poco de la historia de Michael Méndez, un joven ciclista promesa del Guaviare, tiene un cronograma listo para este año 2022, y también lo tendremos cuando se dé la fecha para la Clásica Ciclística de Verano, que se hace en marzo por cuestiones de la pandemia, se aplazó. A usted, Michael Méndez, ya para finalizar, un saludo para todos los oyentes de Marandúa Estéreo, y también para todos los deportistas, para los jóvenes que tienen esa vocación y quieren llegar hasta donde usted está. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Marandúa, muchas gracias por el espacio, y pues quiero motivar a todos los deportistas del departamento que luchen por los sueños, para salir adelante. Ahí está la historia y un poco de Michael Méndez, es un informe de Juan Carlos Crespo para Marandúa Noticias.